llega la expansión de naruto ninja arena en este caso el pack grado inferior donde tendremos nuevos ninjas y nos amplía el número de jugadores vamos a verlo pues aquí el contenido de este pack grado inferior para naruto ninja arena simplemente este juego nos da seis nuevos personajes con variedad sus seis tableros los seis tableros de golpe especial y nos permite aumentar el número de jugadores hasta seis jugadores para ello juntando con el juego base por supuesto nos amplían los dados los de colores y los negros nuevos cubitos y nuevas fichas de daño además tenemos el abanico para el personaje de temari nada más simplemente ampliar por un lado hasta seis jugadores y por otro lado dar variedad de personajes pues si os gusta naruto ninja arena el juego de dados aquí tenéis más variedad y más jugadores posibles para las partidas pack grado inferior